Like y unboxing hermano, comiendo dulces mexicanos, stream comiendo dulces mexicanos gente Vean esto tíos, nos dieron como bolsa de dulces esto wey, pero esta grande y atascado de dulces wey Osea ya con esto es una bolsa bastante grande de dulces, esta llenisimo wey Bueno y ahora me regalaron otra bolsa, que literal son los mismos dulces que hay aqui, hay aca Así que si lo junto es un chingo, un chingo Agarren sus dulces mis hermanos, agarren sus fucking dulces de Halloween mi gente Si se alcanzan a ver no verdad, agarren wey, gracias Tadeo por ese bit hermano, gracias por ese bit Te regalo un dulce wey, Tadeo agarra primero gente Y tengo otros cuantos mas, osea nos dieron muchisimos dulces hermano Pero bueno la cosa es que estuvo chido, pero un chingo de dulces Y yo no quiero comer dulces porque ahorita no, osea wey hermano Ando en deficit calorico bro, deficit full calorico Como me pones dulces en deficit calorico, por dulce de un peso No, son dulces buenos, osea no fue así los típicos dulces rancios que ponen en las piñatas de la posada No wey, osea mira, vamos a sacar 10 dulces wey Primer dulce wey, estos churritos digamos que esos si no estan tan chidos Ya se que vamos a hacer, termino la partida y calificando dulces bro Estabamos calificando los fucking dulces hermano ¿Cuanto le dan a estos chat? Del 1 al 10 wey Todos sabemos que son los típicos churritos esos y cosas wey Del 1 al 10 hermano, ¿cuanto le dan? 2.5, saben salados Yo le doy un 5 wey, nunca me los como 5 de 10 wey Buah gente, llavecitas de dulce wey De estas de gomita, llavecitas wey Estas yo si les doy un 9 wey 9, 9.5 de 10 wey Tienen un 10 wey, un puto 10 hermano Joder, y mas de uva wey Un fucking 10 ganado Paleta de cajeta wey Paleta coronado de cajeta wey Esta paleta yo le doy un 8 Solid 8 wey, a mi me gusta mucho la cajeta wey Me encanta Winnie's postre, pero no se que sabor Banana split hermano Miren ahí dice banana split Ya vieron, ya vieron sabor a banana split Este no se wey, no, no, nunca lo he probado wey Like y unboxing hermano Comiendo dulces mexicanos Stream comiendo dulces mexicanos gente Eso cuando existía, nunca los había visto wey Pues es que de Winnie's han de haber sacado ya muchos, muchos sabores Ahorita los abro Agüitas, estas tiendas las topo wey Las topan gente, agüitas Ni idea wey, no, no se Le doy un 10 de 10 bro Porque se ve bonito el empaque hermano Estos wey, estos si se llevan un 9 de 10 wey Confirman o no chat, 9 de 10 Los frosh, todos sabemos cuales son wey Los dulces, este tiene sabor a fresa Sabor a fresa hermano 9.5 de 10, yo un 9 de 10 brother Uy wey, los dragoncitos brother Dragoncitos este si es Depende el sabor Hay unos que si son un 10 de 10 Un puto 10 de 10 hermano Bro dulce jodido Y este le doy En general le doy un 7.5 de 10 wey A los dragoncitos Mira wey, otros Winnie's Son Winnie's postres wey Chécale Ahí dice Winnie's postres Sabor a napolitano Hermano Sabor a napolitano Hermano What the fuck brother A este si le doy Bueno estos no los he probado Pero me imagino Los Winnie's en general Tienen un 9 de 10 wey 9 de 10 wey No les puedes dar menos De un 9 de 10 ¿Qué sabes? Bubulubu Hermano Bubulubu 9 de 10 wey 9 de 10 Pero a esto le damos un fucking 10 de 10 O sea esto se lleva un 10 de 10 o no hermano El mini mamut Brother Gamesa patrocina este stream Brother Un 10 Un jodido Mil de mil wey El mini mamut O el mamut en general Un fucking mil de mil hermano El Bubulubu está bien Está ok Un 8.59 Jumexito de mango hermano Jumexito de mango Le damos un 9 de 10 wey 9 de 10 cabrón Bien 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 Paleta Winnie's Paleta Winnie's Son muy ricas wey Yo si le doy un 10 de 10 wey 10 de 10 wey Pa los tacos Yo que mis bros Wey para que vean Aquí hay calidad wey En estas bolsas de dulces Hay calidad hermano Chetos torciditos wey Todos confirmamos Que estos chetos torciditos Son los mas putos culeros hermano Cuando tu te imaginas Un morro Con manos sudadas Hambriento wey Que ya Esos wey De su sudor Ya huele rancio wey Ya huele feo wey Pero con los pinches Que estaba tragando chetos Son estos wey Con sus dedos naranjas hermano Esta es definición De De un morro Que no desayuna comida wey Desayuna chetos hermano Este es el desayuno De la mitad de México brother El Yadix wey Desayuno de México wey Bombones wey Confirmen wey Confirmen Los bombones Un puto acero hermano Un puto acero ¿Quién come bombones wey? O sea eso es cuando ya Se te acabó la bolsita de dulces Se los chingas No saben mal No están feos Pero así por gusto dices Verga wey Lo primero que voy es por los pinches Bombones Cero hermano Continuemos wey El truenopop bro Es el que te hace Ah pues miren Es el que truena en la boca Gatos X Dice a mi los mazmelos Se me hacen feo Como las takis Y su picante falso Siguiente bomba chile wey Paleta bomba chile Confirmamos que esto es un Sólido 8 Sólido 8 wey Todos sabemos a que sabe esto wey Picocito Dulcecito Chabochón hermano Sólido 8 wey Crankis wey Los crankis si son un Sólido 9 de 10 Ni es lo mejor Ni es lo peor Pero te encanta Que te aparezca en la pinche Bolsa de dulces 10 de 10 100 de 10 9.5 de 10 wey Está bien Está bien Wow wey Como puede hacer falta Una fucking paleta de reloj Hermano Y más si está jodida Hermano Si está rota Mejor hermano Estas tienen un Un 8 wey Un 8 Todas saben bien No es tan culera Se van en chinga Las molas se te pican Como cojones Pero está Uy wey Gudupop de fuego Un sólido 10 wey Gudupop de fuego Un sólido 10 Hermano Y la Gudupop azul Otro sólido 10 Gudupop fuego No wey ¿Cuál cero cabrón? Un 10 de 10 hermano Continuemos Un pelón mini De chamoy Nunca he probado El pelón mini de chamoy He probado el de mango He probado el normal Pero está bien ¿no? De chamoy Dulce enchilados Ahora chamoy Está bien wey Este supongo que Le he de dar un 7 Dragoncitos Quedamos en un 8 ¿No wey? Me encantan los pelones Bro A mi igual hermano Y volvemos con las Picagomas Picagomas sabor sandía Ey yo Hermano La competencia De las picafresas Bro La competencia De las picafresas Hermano ¿Qué pedo brother? Yo no conocía estas Y me dieron 3 Y más de estos dulces De agüita Agüita No los cono Ah no Asiduladitos wey Fuck Wey Los asiduladitos ¿Cuánto les dan chat? Ustedes califiquen wey Yo no voy a calificar estas cosas Todos sabemos que es un sólido Lautaro Guión bajo mil 10 Un sólido 10 Asiduladitos Un fucking sólido 10 gente No hay marcha atrás wey Y me dieron 2 Uno rosa y uno amarillo Y los más chidos son los morados wey ¿A quién asaltaste hermano? Acabo de llegar Fue en la fiesta que fui el sábado Que fue bautizo de un sobrino Y agüitas Y ya Acabo de llegar Ah bueno en vez de chetos Me dieron churrumáis Churrumáis wey La fucking peor botana de sabritas Confirmamos o no chat Mil ¿Qué dices Luisito? No digas mamadas hermano Tenía una maestra wey Mi maestra de inglés en la secundaria Luego decía ¿Quién trae churrusmáis? Pero les decía churrusmáis Y un compa le llevaba Mi compa Jatuzán Le llevaba churrumáis a la maestra Y le decíamos que se la tiraba wey Porque siempre sacaba 10 el wey en inglés Yo también Y no hacía nada en inglés wey Si yo también Lo acepto wey Lo admito wey Era el amor de mi vida La maestra de inglés Joder gente Ya vieron lo que me tocó aquí Let's go papá Mini pelón de mango hermano Este para que vean Este si se lleva un fucking 10 de 10 Sólido Sólido papá Ay mira aquí Aquí me dieron paletas de estas de chamoy Estas no las conocía wey Winnie's Postre Choco chips wey What hermano Esta mierda Cabrón Si no me destapó el atole Que me eché ayer hermano Esta madre Pruébalos A ver Los winnie's si tengo curiosidad Napolitano Choco chip Y banana split Supongo que ha de haber otros Otros winnie's Déjenme veros No Pruébalos wey Ahorita los pruebo Esos los dejo afuera para probarlos Ah pecositas wey A mi Digan lo que digan wey Las pecositas son fucking 10 de 10 wey En cualquier formato wey Sea el tubito O sea lo que sea Las pecositas 10 putas de 10 hermano ¿Quién contradice wey? Si si o no chavales 10 de 10 hermano Mira wey Esta bolsa de dulces Wey Es que estuvo muy Compraron muchos dulces wey No tienen ni idea de cuantos dulces pudimos sacar O sea Fácil Si me hubiera puesto chingón Hubiera llenado hasta bolsa de dulces Bien cabrón Estas cosas dulces Carla wey ¿Cuáles son estos dulces wey? Dulces Carla hermano Bueno a ver otros winnie's Otros winnie's No no hay más winnie's Pero hay paleta de winnie's Y gudupop fuego Otra gudupop fuego Eh que más hay Hay los frosh Hay dos frosh Les digo dieron un buen de dulces wey Yo no quiero comer dulces Me encantan los dulces wey Si yo pudiera una bolsa de estas Me la chingo en un rato Pero no me gusta porque Pues tengo que comer más sano Esto los tajitos No los conocía Pero es la típica La típica paleta de De sandía ¿Por qué la cagan poniéndole chile A la puta paleta de sandía wey? Tan perfecta y hermosa que fue Hecha una puta paleta de sandía Y le ponen este chile wey Confirmamos que el chile la caga hermano ¿O no? ¿Cuál abrimos primero? Encuesta mi gente Encuesta Gente voten rápido Voten rápido Tienen un minuto para votar ¿Qué va a ser lo primero? ¿Qué va a probar? ¿Qué si yo bro? Vamos a hacer un unboxing A estos deliciosos dulces mis hermanos Para los que no sepan Y que acaban de llegar Son estos dulces Chiquitos winnie's de toda la vida Pero sabores raros de postres Napolitano choco chips Y banana split Veamos cuáles son los chilos mi gente ¿Qué? ¿Ganó el de choco chips? ¿En segundo cuál fue wey? No alcanza a ver Bueno Ganó el de choco chips hermano Vamos a hacer tremendo Fucking Y hermoso Unboxing hermano Pero para eso necesito música de unboxing gente Ahí está Tilly Ners Ahora si mis bros Empieza la hora de la comida brother Si Si Calidad en el canal Si mi gente Bueno chavales Bueno chavales El día de hoy vamos a estar probando Estos suculentos winnie's ¿Qué son? De sabor Choco chips Choco chips hermano Ahí les va mi gente Primero lo abrimos wey Sabor choco chips A ver la textura es buena wey Textura buena hermano Textura de winnie's de toda la vida bro Ya la zurré Ah wey Vean esto Yo pensé que iba a ser azul Pero no Es color choco chips bro Color fucking choco chips Blanco Pues con chispillas no Blanco con chispas De chocolate wey Chavales Se prueba hermano Verga wey Wey Sabe bien feo Wey no los compren No saben muy mal Pero no saben No saben ni a choco chips Y tienen un gusto Raro wey Tienen un gusto medio anal Wey sabe como a Un toquecito a leche cortada Un toquecito a leche cortada No se si ya estaban viejos No wey No No es así de que Wey que horrible Están asquerosos y tirarlos No me lo voy a tragar Pero así que diga Wow que rico No los compren wey Del 1 al 10 2 Literal y sin exagerar 2 hermano No es tan bueno Un fucking 2 Después cual sigue wey Banana split Mi gente Chavales Banana split Creo que banana split Va a ser el que mas me va a gustar Y literal tiene color amarillo wey Color amarillo de toda la vida Joder no enfoca wey No enfoca hermano Ahí esta color amarillo de toda la vida wey Existe color uña Si hermano Y como es el color uña Wey empiezan de haters wey Empiezan de putos haters Bueno Ahí esta wey Amarillo uña Tiene papelito todavía de hecho Sabe full a banana artificial Full a banana artificial No sabe a banana split Sabe a chicle de banana Al típico sabor chicle wey Al chicle wey Al bubalón chicle Wey Porque canjearon al gorila wey Pero esta bueno Osea no sabe mal Este si esta rico Le doy un 7 de 10 7 de 10 No es lo mejor Escúpeme en la cara Ya no puedo escupir wey Ya me lo acabé Siguiente chavales 7 de 10 Sólido 7 de 10 Esta bueno wey Del fucking 7 de 10 Ahora Mento de probar El de napolitano Que a que ha de saber A que ha de saber A mierda hermano Como metes en un puto cuadro De un centímetro Por un centímetro Metes Tres sabores hermano Metes putos Tres sabores hermano En esta mano Pero bueno Veamos Comételo con papel Wey yo si me imagino Los morros atascados Que no es que Se me antojo mucho Chingue su madre Con todo y papel Wow wey Si metieron los tres sabores hermano Si metieron los tres sabores Los tres sabores wey Chocolate Vainilla Y fresa Veamos a que sabe Huele a lo mismo Que me supo el Winnie's El de Chocochip Que sabe como acidito Se ve rico Wey no me supo a nada Tiene el sabor muy ligero wey El sabor esta super ligero Y sabe como mas a fresita No sabe a nada a chocolate A vainilla Si puede ser Vainilla fresa predomina Pero sobre todo a fresa El sabor es muy suave No esta para nada mal Pero no sabe a lo que dicen No sabe a napolitano wey Osea le doy un 5 de 10 Porque no cumple las expectativas wey No sabe a napolitano Sabe a fresita Muy poquito a vainilla Y nada a chocolate Nada a chocolate No están mal los dulces Bueno este si esta culero Este me supo a leche medio cortada Pero no se si porque estaba mal Que pedo Me supo medio acidito La cosa gente Número 1 Winnie's de banana Porque sabe a banana No a banana split Pero sabe a banana Despues el de napolitano Y despues el de Chocochip No compre ningunos En sus putas vidas hermano No se los fucking recomiendo Porque no saben nada wey No saben a nada wey No se los recomiendo wey Compren los típicos rojos Los típicos morados Los típicos naranjas wey Los verdes de toda la vida wey Pero jamás Jamás wey Napolitano Chocochips Y banana wey No saben a nada hermano No Los Compren wey No os hagáis pendejos tíos No los compren Cerramos sesión wey